Vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de cuáles son los mecanismos detrás de estos procesos. Y nos vamos a centrar particularmente en el mecanismo de proliferación, cómo es que una célula con una cierta mutación se empieza a reproducir de manera no controlada. Entonces aquí vamos a volver a nuestro famoso ciclo celular, en que tenemos que la célula está en una fase, digamos, en que están haciendo sus cosas normales como células, pero sin crecer, pero cuando les toca hacer mitosis, entran en esta serie de etapas que se llama de ciclo celular, donde hay una etapa de crecimiento, de preparación para entrar a la síntesis de material genético y de otras proteínas para prepararse al ciclo celular, donde hay duplicación del material genético, como se ve ahí en rojito, duplicación del material genético, y después una fase previa a la mitosis, donde se pueden generar dos tipos de células, o sea, dos células idénticas a la original. Y nosotros aprendimos que durante este ciclo, llamado el ciclo celular, hay lo que se llaman los checkpoints, ¿ya? Y ahora vamos a ver un poco más específico los mecanismos de los checkpoints. ¿Por qué? Porque precisamente esos checkpoints, esos lugares de verificación, son los que están fallando en el ciclo celular de la mitosis y que posibilitan que las células empiecen a multiplicarse de manera no controlada. Entonces vamos a llegar a esta situación en que si hay falla aquí en algún proceso de los checkpoints, vamos a tener una multiplicación celular no controlada y las células que están aquí no van a pasar a esta otra fase de célula normal en que sigue haciendo su vida fuera de la mitosis, sino que se van a quedar pegadas en este ciclo celular y en una mitosis eterna y va a empezar y va a seguir proliferando ese tejido. Bueno, y aquí vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase anterior, que el rol fundamental del control de estos checkpoints son las proteínas ciclinas y las sinasas dependientes de ciclinas. Aquí están las ciclinas, aquí la ciclina, a ver, me tapa un poco esta ventanita que tengo aquí, ahí está. Aquí está la ciclina D y que activa la sinasa dependiente de ciclinas, la 4 y la 6, por aquí está la ciclina E, que tiene que ver con este checkpoint, o sea, estas dos tienen que ver con este checkpoint, perdón. Está la ciclina A y con sus sinasas dependientes de ciclina la 1, 2 y la sinasa B con la sinasa dependiente de ciclina 1. Entonces, para cada checkpoint hay un grupo de ciclinas y de sinasas dependientes de ciclina que son importantes. Entonces, vimos que, y eso lo habíamos visto en la clase anterior, que la activación de estos checkpoints tenía que ver con la concentración de las ciclinas en particular y que eso variaba en las distintas etapas del ciclo celular. Y también dijimos que, en lo que acabo de decir, que las sinasas dependientes de ciclina dependen de la concentración de estas ciclinas. Entonces, ahora en particular vamos a ver, por ejemplo, uno de los checkpoints, este, ups, ahí está, uno de estos checkpoints, ya, entonces, a ver, claro, vamos a ver la ciclina D y la ciclina, la sinasa dependiente de ciclina 4, 6. Bueno, ¿qué es lo que hace esto? Al aumentar la ciclina D, activa esta sinasa, que recordemos que en el mundo de la biología celular las fosforilaciones son una señal muy importante para activar o desactivar 10. Y lo que hace esta sinasa en particular, acá hay un complejo que se llama el complejo E2FRB, que RB es el gen de supresor, el gen retinoblastoma supresor de tumores, ya, y el EF2 es un factor de transcripción. Recordemos que los factores de transcripción son proteínas que son necesarias para que ocurra la transcripción génica, es decir, la transformación, más bien la generación de un RNA mensajero, que se va a ir después a sintetizar proteínas a partir del ADN. Entonces, como uno aprendió en el colegio, no sé si todavía lo están enseñando así, pero no basta simplemente con la enzima que hace este proceso de transcripción, la RNA polimerasa, sino que se necesita además que esa enzima se forme un complejo de proteínas alrededor de eso, y ese complejo varía dependiendo de la zona que va a ser transcrita del material genético. Y ahí es muy importante que existan estos factores de transcripción. Entonces, lo que hace la CDK es fosforilar al retinoblastoma, al RB, y eso lo que hace es liberar el factor de transcripción. Es decir, el resultado de toda esta cascada es que se favorece la transcripción, es decir, la síntesis de proteínas. Entonces, aquí un poco más complejo de la caricatura que les mostraba anteriormente. Por acá está la ciclina, por aquí está la CDK46, y aquí están algunos factores de transcripción como el E2F y el MIC, que ya lo vamos a ver. Y este esquema en particular, como lo habíamos visto en la clase anterior, pueden haber varias vías de activación de la ciclina. Vimos una en particular, que era la inhibición por contacto, ¿verdad? En la clase pasada. Bueno, y este esquema que hay en particular a nivel molecular de las proteínas y factores de transcripción involucrados, es un esquema propuesto para el cáncer de mamario. Entonces, este artículo que sale acá, es un artículo que muestra, por ejemplo, el efecto que tiene una droga que de hecho se utiliza para el tratamiento del cáncer mamario, que es palvociclif. Y que el nombre ciclif, ciclif al tiro, evoca el tema de las ciclinas, porque, como muestra acá, el palvociclif es un inhibidor de este complejo de las deciclinas. Entonces, obviamente, como esta vía tiene que ver con activar la transcripción génica, es decir, aumentar la cantidad de proteínas para el ciclo celular G1, o sea, para la parte G1 del ciclo celular, ¿ya? La parte de crecimiento, la primera parte de crecimiento, en que necesitamos nuevas proteínas para generar citoplasma y estructuras para prepararnos a la mitosis. Obviamente, si yo tengo una mitosis descontrolada, en el caso de un cáncer, y en particular este esquema muestra el cáncer, la vía molecular del cáncer mamario, yo tengo que tratar de inhibir esto. Quiero recordar que cuando vimos el esquemita del ciclo celular, habitualmente, la gente que dibuja estos mapas que les encanta, yo no soy biólogo molecular, así que no me gusta mucho este esquema, pero la gente que es biólogo molecular les encanta estos esquemas y hay unas ciertas convenciones. Entonces, la convención habitual es que una rayita con un palito significa inhibición, ¿ya? Entonces, por eso dice, en este esquema dice inhibidores de esta parte del proceso de la vía molecular de la ciclina. Y ahí hay uno, por ejemplo, el polvo ciclip, que está aquí en el frasquito, aquí al lado. Pero como pueden ver, hay otras vías metabólicas, aquí está la vía RAS, que ya la vamos a hablar también, y hay distintos tipos de inhibidores. Ahora, también está, que no es inhibidores, pero es solamente para propósito de explicar este esquema, esta parte que está acá, ¿no? Que quiere decir que son cosas que van a tratar, a tener efectos sobre este mecanismo, ¿ya? Que es la cirugía, quimioterapia, radiación, inmunoterapia, lo que mencionaba hace un rato, y la hipertermia. Interesante, pero yo no sabía eso. Que eso sirve también para tratar el cáncer. Bueno, el calor en general aumenta la agitación molecular y aumenta el funcionamiento del ciclo celular, así que a lo mejor eso hace que el tratamiento con las drogas sea más efectivo. Bueno, entonces, para tratar un cáncer, en este caso el cáncer mamario, hay varias etapas y drogas que pueden ser utilizadas en las distintas etapas. Ahora, el problema de esto, de este mecanismo, ustedes ya se podrán imaginar. Ah, Isidora tiene una pregunta, dígame. Profe, una consulta. Es que me confundí un poco porque eso de la ciclina activa en la cinasa se da como de forma normal, ¿cierto? O sea, generalmente pasa así en el ciclo celular, ¿o no? Sí, o sea, usted podría interpretarlo como que es pro-cancerígena el activar la ciclina. Pero es que la ciclina, yo debo recordar el gráfico que nosotros vimos en la clase pasada, que vimos un gráfico en que subía la ciclina, por un tiempo bajaba la ciclina. Otras se quedaban más tiempo, otras subían y bajaban muy rápido, otras se pasaban un par de fases del ciclo celular. Entonces, efectivamente, estimular la vía de la ciclina estimula en la fase G1, la ciclina D, hace que aumente la síntesis de proteína, porque estos son factores de transcripción, etcétera, etcétera. Pero esto va a durar un rato nomás. Entonces, el problema del cáncer, en particular, de esta vía, este es uno de los mecanismos propuestos para el cáncer de mama, no es el único. Un mecanismo propuesto es que tu concentración en este gráfico, pensando en el gráfico de ciclina, se quede pegada a la ciclina D, por siempre. Entonces, en ese caso, tú tendrías una célula, que en vez de una célula mamaria, en este caso, de la glándula mamaria, en vez de volver a su funcionamiento normal, después de haber pasado por mitosis, se quede pegada. Se quede pegada en el ciclo celular. Entonces, el ciclo celular, las células, como muestra el esquema acá, este esquema, el inicial, las células habitualmente están por acá arriba, no forman parte del ciclo celular, sino que tienen que entrar al ciclo celular para tener mitosis. Algunas células están pegadas constantemente en esto. Por ejemplo, las células que forman parte del tijero que se está regenerando constantemente. Por ejemplo, el epitelio olfatorio, por ejemplo, un tipo de células que se están regenerando constantemente porque hay mucha muerte de células. Hay células del epitelio intestinal, también hay bastante mitosis. Entonces, hay células que pasan más en el ciclo celular que otras. Pero este es el ciclo celular para la mitosis. Ahora, en algún esquema de ciclo celular, yo creo que por ahí puede ir la confusión, se pone como que esta interfase que hay acá, de esta etapa en que la célula no forma parte del ciclo, está como incorporada en el ciclo celular. En cambio, este esquema hace diferencia de que la célula para entrar o salir del ciclo celular tiene que haber algún tipo de señal. ¿Ya? Entonces, no siempre las células están en el ciclo celular, sino que están acá arriba, fuera del ciclo celular, pero cuando entran, entran en juego las ciclinas. Entonces, el gran problema que tenemos con el cáncer mamario es que, en particular, este mecanismo que explica el cáncer mamario significa que se queda siempre pegada en G1. Entonces, siempre producción de componente para que se estén produciendo nuevas células, nuevas proteínas para formar nuevas células. Pero, aquí, todavía no hemos contado la historia entera, porque no basta con eso, porque tienen que fallar otras cosas. Ya. No sé si se contesta su pregunta, Isidora. Sí, profe, gracias. Ya. Ok. Eh. Ya. Entonces, esto ya lo dije. Ya. A ver. Ahí ya. Entonces, bueno, ¿cómo es que llega a ocurrir este efecto de que se desregula esta parte del ciclo celular? ¿Ya? Entonces, obviamente, la explicación es que hay mutaciones que afectan al ciclo celular. Ahora, recordemos que todas las células tienen material genético, tienen el ADN, y hay distintos tipos de mutaciones que pueden afectar el material genético. hay mutaciones que son, que se llaman puntuales, que es una base de este par de bases nitrogenadas que están apareadas, es una base la que cambia. Y eso se le llama en inglés point mutation o mutaciones puntuales. Hay otro tipo de mutaciones que se llaman amplificación de ADN, que es que un segmento del ADN es copiado y repetido varias veces. ¿Ya? Eso es típico, por ejemplo, hay enfermedades neurodegenerativas como el Huntington, por ejemplo, que tiene que ver con la repetición de segmentos en ciertas proteínas, y cuando esa cantidad de segmentos es mayor que lo normal, se produce la enfermedad. entonces ese es otro tipo de mutación. Hay otro tipo de mutación que es que en las etapas hay una especie de reordenamiento de cromosomas, es decir, que de repente hay segmentos que pueden intercambiarse entre sí, que sería como una especie de amplificación de ADN, pero con segmentos mucho más grandes, tanto así que puede tomar el cromosoma entero. Y ese es otro tipo de mutación. Y hay otra cosa que específicamente no es una mutación, pero es lo que se llama una mutación epigenética, es decir, que no tiene que ver con cambios en los materiales genéticos, sino que tiene que ver con modificaciones en la naturaleza química del material genético. ¿A qué me refiero eso? Que hay enzimas que pueden metilar, es decir, ponerle un grupo metilo a la cadena de ADN y eso significa la metilación en otros mecanismos, así como tenemos la fosforilación, las metilaciones también son mecanismos de señalización intracelular y a los ADN metilados le pasan cosas que otra manera de señalizar ciertos procesos en el material genético. ¿Y qué pasa cuando se señaliza mal? Es decir, hay una modificación, una metilación de un trozo de ADN de manera equívoca, ahí ya tenemos la chance de que se produzca un proceso de mutación, es decir que por ejemplo si esa señal significa que yo tengo que borrar este segmento de ADN se borre de manera inapropiada un segmento de ADN que sea importante por ejemplo para el ciclo celular. Ahora ustedes dirán oye pero profesor ahora tan genérico esto de las mutaciones pero ¿dónde está la mutación XX que me produce el cáncer y y? Bueno, ese realmente es el problema que no conocemos todos los cambios que pueden dar origen a esto a esto mal funcionamiento del ciclo celular y obviamente es un área de investigación muy importante. Bueno, entonces dentro de las mutaciones en general podemos clasificarla en dos grandes grupos uno que se llama la activación de oncogenes es decir genes que si son activados van a producir sí o sí un cáncer y otro es la que es como el antagonista es la inactivación de genes supresores de tumores entonces esos son como los dos grandes tipos de mutaciones que pueden ocurrir y hay aquí algunos ejemplos no los vamos a ver todos pero vamos a ver aquí algunos ejemplos de cada uno entonces en el primer caso activación de oncogenes aquí tenemos los genes RAS y MIC entonces ¿qué es el gen RAS? el gen RAS creo que esto tiene una animación ah perdón esto sería como el núcleo de la célula y esto sería la membrana plasmática exterior entonces aquí está como dibujado todo de una vez lo vamos a hacer paso a paso primero el gen RAS que está aquí en el material genético codifica para una proteína que se llama la proteína RAS que es una proteína de membrana pero intracelular que sería el número dos el gen RAS o sea la proteína RAS es activada por la proteína RAS es un tipo de sinasa que es fosforila es activada por un subfuncionamiento por un receptor que se llama el receptor de factores de crecimiento y eso es lo que hace y por eso está este símbolo positivo acá activa la proteína RAS y la proteína RAS lo que hace es activar factores de transcripción de otras proteínas y como habíamos y por eso está el P de fósforo que quiere decir fosforilación fosforila otros factores de transcripción a nivel del núcleo y genera una serie de fosforilaciones que van a terminar finalmente en la fosforilación de un factor de transcripción y ese factor de transcripción lo que va a ser va a ser como ustedes ya pueden pensar producir proteínas que son las proteínas para producir ciclinas y CDKs entonces a estos que son genes normales en realidad se les llama oncogenes porque la desregulación de esto genera un cáncer entonces la activación de esta vía va a generar la producción de proteínas que son las ciclinas y las CDKs que son importantes para que la célula entre en la fase de la fase G1 a la fase S entonces ¿qué pasa cuando tenemos una mutación? es decir un cambio en material genético en la secuencia genética del gen RAS entonces lo que suele pasar es que para que esto digamos se convierta en un cáncer es que esto lo que va a generar es una hiperfosforilación de esta vía es decir una desregulación y una mayor producción al final de toda esta larga cascada intracelular de ciclinas y CDKs ¿ya? entonces una mutación particular del gen RAS produce una variedad de RAS que lo que hace es mantener activo esto independiente del factor de crecimiento esta vía entonces se va a producir más ciclinas y más CDK y va a haber mayor producción de proteínas ¿ya? el otro el otro el otro tipo de mutación es perdón oncogen ¿ya? es el gen MIC que el MIC es otra vía que tiene que ver con y aquí no vamos a ver el detalle que es tienen que ver con el crecimiento celular la sobrevivencia y la actividad celular ¿ya? y mutaciones de este gen también lo llevan a una versión como descontrolada de este gen que es un otro factor de transcripción que va a aumentar la producción de proteínas necesarias para que la célula pase de la fase G1 a la S ¿ya? y entonces como hay más proteínas disponibles va a poderse se va a producir mayor proliferación entonces recordemos de la clase anterior que cuando sacábamos aquí de esta bandeja de crecimiento o sea de esta bandeja de laboratorio proteína una manera de incentivar el crecimiento y la mitosis de esta célula era suministrar lo que se llama factores de crecimiento que es el esquema que aparece acá que factor de crecimiento hay un receptor de la célula que incentiva esta vía pero entonces cuando se producen mutaciones del gen RAS esa vía va a estar activada per se ¿ya? entonces se va a producir una mayor activación de esa vía sin necesidad de que exista el estímulo a ese receptor entonces lo que el efecto que va digamos neto de la activación de estos dos genes de estos oncogenes es que se va a pasar por alto el checkpoint G1 es decir va a haber una mayor producción más de lo necesario de proteínas la otra manera es la inactivación de los genes supresores de tumores ¿ya? que las células tienen mecanismos para sacar las células imaginemos que ya pasaron el checkpoint 1 y hay algunos mecanismos que no están funcionando bien existen los otros checkpoints ¿ya? y hay mecanismos por los cuales las células pueden identificar material genético dañado y sacar esas células fuera del ciclo celular es decir que en el checkpoint G2 está esta flechita acá que la célula es sacada si tiene daño en el material genético es sacada del ciclo celular en el checkpoint G2 ¿ya? entonces los los genes supresores de tumores son los que tienen que ver con detectar esto entonces aquí está una vía que la se llama la la vía del 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 factor de transcripción P53 que lo que hace es aquí como bueno esto está traducido literal del inglés hace un arresto celular ¿qué quiere decir eso? que eh eh y esto es una versión simplificada de la de esto que una vez que se detecta eh material genético hay una producción de este factor de P53 el PSE eh y el P53 lo que eh que es un factor de transcripción lo que hace es eh detener la 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 transcripción de la proteína P21 ¿ya? eh 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 no perdón aumentar la transcripción de la proteína P21 y el P21 es una proteína que es un inhibidor es un inhibidor de la CDK1 la CDK1-2 y por acá me faltó me la corté la imagen en la CDK4-6 que estaba por allá arriba ¿ya? eh y lo que hace es detener el ciclo celular ¿ya? entonces es una señal de alerta que lo que dice ya stop no se produzcan más células porque aquí están saliendo las células dañadas ¿ya? y ese es lo que se llama el arresto celular ¿ya? o sea y por eso se le llama genes supresores de tumores es decir es una cosa que detiene esto adicionalmente el P53 tiene que ver con incentivar la producción de proteínas que hacen que están encargadas de la reparación de enzimas que tienen que ver con reparación de de ADN ¿ya? y también que ese sería otro mecanismo posible de digamos de de reparación o sea perdón de mejorar este proceso un mecanismo es el cell arrest el arresto celular que se para todo ya tranquilo aquí no ha pasado nada tenemos todo bajo control y lo otro sería el reparar ese daño genético pero para eso uno necesita enzimas y que hay enzimas para reparar el material genético y lo que hace el P53 incentivar la producción de esa enzima y la otra opción a nivel celular es que es decir bueno pucha no aquí no se puede reparar esta cuestión entonces la otra producción el otro efecto que tiene el P53 es generar proteínas que tienen que ver con la apoptosis es decir con lo que se llama la muerte celular programada y lo que se incentiva aquí el suicidio celular es decir esta célula no tiene arreglo así que activemos el mecanismo de apoptosis por el cual se va a autodestruir la célula entonces las células tienen estos tres mecanismos por el cual pueden detener el ciclo celular y dependiendo del grado del daño en realidad si hay mucho el daño se va a generar una apoptosis es decir se va a eliminar a la célula por eso se le llama al P53 un gen supresor de tumores bueno como ustedes deben imaginar si hay una mutación acá por algún efecto que desconocemos y el P53 no está actuando de la manera correcta lo que va a producir es una disminución de los efectos del gen supresor de tumores por lo tanto lo que va a pasar es que va a seguir la proliferación celular va a seguir la mitosis y se van a seguir produciendo más células mutadas así que en líneas generales entonces tenemos mecanismos que lo que hacen para que se produzcan tumores es activar la cedrina en general que fue los mecanismos que vimos anteriormente que en ese en ese caso están los oncogenes y la otra parte donde puede fallar el ciclo celular es precisamente en los mecanismos de control que tiene para frenar la producción de más células con material genético dañado que puede ser daño de mutaciones de distinto tipo como vimos y aquí tiene un rol gravitante el P53 que es lo que hace regular factores de transcripción para proteínas que tienen que ver con el arresto celular con reparar el daño celular y con inducir la apoptosis celular si el daño ya no es reparable entonces como ustedes pueden ver tienen que pasar bastante eventos para que en realidad tengamos un cáncer o sea tienen que ir las cosas realmente muy mal a nivel celular para que se genere un cáncer y vimos también que uno de los mecanismos propuesto para el cáncer mamario es precisamente falla en el ciclo celular en el punto de control de checkpoint número de checkpoint G1 entonces eso sería una visión general que esto digamos no está visto tanto en detalle en el libro del Port y del otro pero por eso como es importante ya conocer esto los mecanismos moleculares detrás de esto yo quería darle esta clase particular énfasis a esto y esto sería lo respecto a la clase de cáncer de hoy ya ¿sabes?